Prefiero ser caminante a ser camino, ser libre a ser esclavo, ser beso a ser puñal. Prefiero un campo de hierba mojada, a un campo de batalla que huele a soledad. Prefiero la luz del sol al negro de una mirada, prefiero una risa blanca al dolor. Prefiero ser soñador, a ser matador de sueños, prefiero volar a ser cazador. Prefiero un vuelo blanco de palomas, sombra y luz, tierra y mar, me gusta la palabra libertad. Sombra y luz, tierra y mar, me gusta la palabra libertad. Prefiero ser temeroso a ser temido, ser lluvia a ser estío, ser campo a ser ciudad. Prefiero ser noche clara de luna, a ser la noche oscura que mata de ansiedad. Prefiero la luz del sol al negro de una mirada, prefiero una risa blanca al dolor. Prefiero ser soñador, a ser matador de sueños, prefiero volar a ser cazador. Prefiero un vuelo blanco de palomas, sombra y luz, tierra y mar, me gusta la palabra libertad. Sombra y luz, tierra y mar, me gusta la palabra libertad. Prefiero ser caminante a ser camino, ser libre a ser esclavo, ser beso a ser puñal. Prefiero un campo de hierba mojada, a un campo de batalla, que huele a soledad. Prefiero la luz del sol al negro de una mirada, prefiero una risa blanca al dolor. Prefiero ser soñador, a ser matador de sueños, prefiero volar a ser cazador. Prefiero un vuelo blanco de palomas, sombra y luz, tierra y mar, me gusta la palabra libertad. Sombra y luz, tierra y mar, me gusta la palabra libertad. Sombra y luz, tierra y mar, me gusta la palabra libertad. Sombra y luz, tierra y mar, me gusta la palabra libertad. Sombra y luz, tierra y mar, me gusta la palabra libertad.